Santa Claus Santa Claus Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad No perdas cuando duermes Te miras al despertar No intentes no apretarte Después siempre se verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó Santa Claus llegó a la ciudad Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año mis sueños más Hechos de realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Alzo mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, feliz Navidad Navidad, feliz Navidad Y el calor de un mar Ven a cantar, ven a cantar Que ya lleno la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya lleno la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, el mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Y el calor de un mar Alzo mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Ven a cantar, ven a cantar Que ya lleno la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya lleno la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya lleno la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Música Oh, blanca navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi primera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca navidad, nieve un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca navidad Oh, blanca navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi primera y es mensajera de paz y de puro amor Oh, blanca navidad, nieve un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca navidad Música Campanas de metal, canciones del ayer Todo suena a campanas porque Dios quiso nacer No existe el bien y el mal, el mal se ha vuelto bien Las penas y alegrías dan camino de Belén Navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad, hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Con amor y cariño te deseamos ¡Feliz Navidad! Y échale y échale mis aliados de la sierra Música La calle huele amor A prisa por llegar Hay gente que viene y que va a dar felicidad Champagne para brindar Luces para el Belén Y leña para calentar A los que se aman bien Navidad, navidad Hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad Hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad Hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad Hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad Música 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 Noche de paz Noche de amor Todo duermen Todo duerme en derredor Entre los astros Música 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 Noche de paz Noche de amor Ve que bello resplandor Hoy ha nacido Hoy ha nacido el niñito Jesús Que en el pesebre del mundo la luz Astro de la luz Astro de eterno pulgor Astro de eterno pulgor Astro de eterno pulgor Astro de eterno pulgor Música Música Noche de paz Noche de amor Noche de amor Todos duermen Del redor Entre los astros Que esparcen su luz Viene anunciado al niñito Jesús Música Brilla la estrella De paz Música Brilla la estrella De paz Música 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 Acaba de una vez de un solo golpe Porque quieres matarme poco a poco Si va a llegar el día en que me abandones Prefiero corazón que sea esta noche Siempre me gusto pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas horas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Pa' saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gusto pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y siempre me gusto pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal No quiero comenzar No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal No quiero comenzar No quiero comenzar el año nuevo Que me hace tanto mal Que estás lejos De tus amigos De tu tierra Y de tu hogar Y tienes pena Pena en el alma Porque no dejas De pensar Que esta noche No puedes Dejar de recordar Quiero que sepas Quiero que sepas Que aquí en mi mesa Para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa Esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa Esta Navidad La Navidad La Navidad Que recuerdas Quizás tu madre o a un hijo que no está, quiero que sepas que en esta noche él te acompañará, no vayas solo por esas calles queriéndote aturdir, ven con nosotros que a nuestro lado intenta sonreír, por eso hay muchas cosas más ven a mi casa esta navidad por eso hay muchas cosas más ven a mi casa esta navidad tú que has vivido siempre de espaldas, sin perdonar ningún error ahora es momento de reencontrar, ven a mi casa por favor ahora ya es tiempo de que charlemos, pues nada se perdió en estos días todo se olvida y nada sucedió por eso hay muchas cosas más ven a mi casa esta navidad por eso hay muchas cosas más ven a mi casa esta navidad ven a mi casa esta navidad en navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad prospero año y felicidad i wanna wish you a merry christmas 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 from the bottom of my heart y en esta navidad y en esta navidad puro veneno copa feliz navidad feliz navidad feliz navidad prospero año y felicidad i wanna wish you a merry christmas 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 from the bottom of my heart i wanna wish you a merry christmas i wanna wish you a merry christmas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una alquita, me dejó una chaparrita Una placa, una gordita Ay, qué buena vida Me dejó una alquita, me dejó una chaparrita Una placa, una gordita Ay, qué buena vida Ay, qué buena vida Ay, qué buena vida Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Que me ha traído tantas cosas buenas Me dejó una muerita, una morenita Una chinita muy bonita Y qué buena vida Me dejó una muerita, me dejó una morenita Una chinita muy bonita Ay, qué buena vida Tengo una muerita, me dejó una morenita Una chinita muy bonita Ay, qué buena vida Me dejó una zapata, me dejó una secretaria Una sirvienta que es mi gata y ay que buena vida Ay que buena vida, ay que buena vida y que un feliz suena Campana sobre campana y sobre campana una Acércate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas rebares Recogido tu rebaño, a donde vas pastor si yo Voy a llevar al portal, requesor, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a esa ventana, porque está nacido Dios Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Caminando a medianoche, a donde vas pastor Le llevo al niño que nace como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Campana sobre campana y sobre campana tres En una cruz hasta ahora, el niño va a padecer Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Recogido tu rebaño, a donde vas pastor si yo Voy a llevar al portal, requesor, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traen Si no me parece hermoso, me parece bello Para olvidarlo todo y comenzar de nuevo Porque pensándolo bien, no tengo por qué seguir Dándole largas a esta vida de amarguras que yo llevo junto a ti Si no me parece hermoso, se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer Como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me quiera, que me atienda, que se entregue como yo Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Porque en honor a la verdad Y pensándolo mejor, me lo merezco Siempre me parece hermoso, se me hace perfecto Para hacer una fiesta con mis sentimientos Para volver a querer Como hace tiempo Para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Que me quiera, que me atienda, que se entregue como yo Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo Un cariño nuevo Porque en honor a la verdad Y pensándolo mejor Ya no te quiero Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Adentro aquí en mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol Parecen que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo En el espejo vio mi rostro Acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy grito en esta navidad Música 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 Feliz Navidad Amigos del mundo 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 Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanzas que todo cambiará El odio y la guerra por el amor y la paz La ira por calma y el hambre por paz ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! Que todos tus sueños los puedas lograr Amigos del mundo, llegó Navidad Y aún tengo esperanzas que todo cambiará Hoy es noche buena Y te queremos invitar Que vengas a mi casa en esta Navidad Si tú te sientes solo y no tienes donde estar Mi casa está muy grande, te invitamos a cenar Hagamos de esta noche una gran Navidad Los grupos de esta casa te invitamos a cantar Todos aquí reunidos te queremos expresar Que tengas noche buena y una feliz Navidad Hoy es Navidad, deja las cosas tristes y acompañan a cantar Hoy todo es alegría, hoy todo es felicidad Toma mi mano, vamos a cantar Hoy es Navidad, no dejes que te ganen la angustia y la soledad Todos aquí te damos lo mejor de la amistad Ven a mi casa esta Navidad Hagamos de esta noche una gran Navidad Los grupos de esta casa te invitamos a cantar Los grupos de esta casa te invitamos a cantar Todos aquí reunidos te queremos expresar Que tengas noche buena y una feliz Navidad Hoy es Navidad, deja las cosas tristes y acompañan a cantar Hoy todo es alegría, hoy todo es felicidad Toma mi mano, vamos a cantar Hoy es Navidad, no dejes que te ganen la angustia y la soledad Todos aquí te damos lo mejor de la amistad Ven a mi casa esta Navidad Hoy es Navidad, deja las cosas tristes y acompañan a cantar Hoy todo es alegría, hoy todo es felicidad Toma mi mano, vamos a cantar Hoy es Navidad, no dejes que te ganen la angustia y la soledad Todos aquí te damos lo mejor de la amistad Ven a mi casa esta Navidad El portal de Belén luce como el sol Y en la nieve fría ha nacido el Redentor Luce el mar, una luz nace nuestro Dios Llegan los pastores a entregarle el corazón Yo también le doy mi cariño de verdad Ha nacido el niño que al mundo salvará Ya los reyes van por los bosques a buscar Un camino blanco que conduce a la verdad Todo es fe, es amor, es la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz El rosal floreció, todo es un altar Suenan en el cielo cascabales de cristal Felicidad me trae la nieve porque al caer Un manto blanco viste de novia mi Navidad Abrinadito en ti trineo salgo a pasear El golpecito del aire corriendo caricia en mí Navidad y satira de amor y paz Que risa me da Espero con la paz siempre por ti Y sumirte en el amor porque al caer Recuerdo que es Es tiempo que yo y mi trineo salgamos a aventura Y corre, corre, recuerda que el tiempo se acabará Mi compañera en nuestra aventura la nieve será Y de todo el tiempo siempre por siempre juntos tú y yo La tierra intera será pequeña para los dos Era Rodolfo el reno que tenía la nariz Roja como la gana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Cruz bajó Y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Tirando del trineo perdonó sensación Y desde aquel momento toda burla se acabó Con cariño para toda mi gente ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! Quiero decirte felices Pascuas Y que el amor con todos compartas Quiero decirte felices Pascuas Lo deseo de corazón ¡Feliz Navidad! Quiero decirte felices Pascuas Y que el amor con todos compartas Quiero decirte felices Pascuas Lo deseo de corazón ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! Bueno, bueno, y ahora todo mundo va a bailar rico y sabroso Vamos a ver, todo mundo, felicidades Vamos a invitar a todo mundo a que aplauda con nosotros Del pulpo, para ti, con cariño Vamos a ver, todo mundo con la fama listo Vamos, dice, y un, dos, tres Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, pero hay felicidad Sigue, 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 todo Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, espero hay felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, espero hay felicidad Feliz Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad, espero hay felicidad Y quiero desearles Feliz Navidad A todo mundo, a todos los niños de mi tierra y de todo el mundo Que tengan paz y mi corazón con cariño para ti Mi música, muchas felicidades a todos ¡Felicidades! 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 El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Letra en regalos, en su humilde azul ron Rompom, pompom, rompom, pompom Ha nacido en un portal de Belén El niño dio Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rompom, pompom, rompom, pompom En honorante el portal tocaré Con mi tambor Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año de sueños más Hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montañas que puedan más Que la voluntad Alto mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa esta Navidad Navidad, dulce Navidad El calor lo gana Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Tengo puesto el nacimiento En un rincón de mi casa Dos pastores y pastoras Y un palacio en la montaña Ahí vive el rey Herodes Ahí viven sus soldados Todos están esperando Que lleguen los reyes magos Arre borriquito Arre burro Arre anda más deprisa O llegaremos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y al otro también Hacia el portal de Belén Se dirige un pastorcito Cantando de esta manera Para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios En un portal miserable Para enseñar a los hombres La humildad de su linaque Arre borriquito Arre burro Arre Anda más deprisa O llegaremos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y al otro también La virgen La virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro El pein es de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La virgen lava pañales Y los tiende en el romero Los pajarillos cantando Y el romero Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La virgen se está peinando La virgen se está lavando Con un poco de jabón Se le han picado las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traen Recogido tu rebaño A donde vas pastorcito A llevar hasta el portal Requeso, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me traen A gozar, a bailar en esta Navidad En esta noche buena iremos a cumbia A gozar, a bailar en esta Navidad Con ritmo y alegría vendrá la Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, pulpo El camino que lleva duele Baja hasta el valle Que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde azurro Rompom, pompom, pompom Rompom, pompom Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rompom, pompom, pompom Rompom, pompom En honorante el portal tocaré Con mi tambor Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año de sueños más Hechos realidad Los problemas vienen y dan Y al final todo sigue igual No hay montañas que puedan más Que la voluntad Alto mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz navidad Vuelve a casa esta navidad Navidad, dulce navidad Navidad, dulce navidad El calor de hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la navidad Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la navidad Tengo puesto el nacimiento En un rincón de mi casa Los pastores y pastoras Y un palacio en la montaña Ahí vive el rey Herodes Ahí viven sus soldados Todos están esperando Que lleguen los reyes magos Arre borriquito Arre burro Arre Anda más de prisa O llegaremos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y al otro también Así el portal de Belén Se dirige un pastorcito Cantando de esta manera Para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios En un portal miserable Para enseñar a los hombres La humildad de su linaque Arre borriquito Arre burro Arre Anda más de prisa O llegaremos tarde Arre borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta Y al otro también La virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro El peine es de plata fina Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La virgen lava pañales Y los tiende Y los tiende en el romero Los pajarillos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer La virgen se está lavando Con un poco de jabón Se le han picado las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nacido Beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por ver a Dios nacer Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Recogido tu rebaño A donde vas pastorcito A llevar hasta el portal Requeso, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traen Muchas felicidades A todos A gozar, a bailar En esta Navidad En esta noche buena Iremos a jubilar A gozar, a bailar En esta Navidad Con ritmo y alegría Venga la Navidad ¡Felicidades a todo el mundo! ¡Felicidades a todo el mundo! ¡Felicidades a todo el mundo! ¡Ey! ¡Todo el mundo baila! ¡Vamos! ¡Está bien! Con ritmo y alegría Vendrá la Navidad Con cariño Si la llegas a mirar mañana Si la encuentras por casualidad Dile que me está matando La terrible soledad Dile que los días son tan largos Y me han dado ganas de llorar Cuéntale que la he buscado Y que así no puedo continuar Dile que la quiero tanto Que no aguanto más soledad Que mañana es noche buena Y pasado Navidad Dile que la quiero tanto Que no aguanto más soledad Que mañana es noche buena Y pasado Navidad Si la llegas a mirar mañana Dile que no sé vivir Que desde que se marchó Yo no puedo sonreír Dile que las noches son muy tristes Y que no me puedo acostumbrar Dile que me estoy ahogando En mi propio llorar Dile que la quiero tanto Que no aguanto más soledad Que mañana es noche buena Y pasado Navidad Dile que la quiero tanto Que no aguanto más soledad Que mañana es noche buena Y pasado Navidad Y ya viene Navidad Ya pasado es Navidad Que mañana es noche buena Y pasado Navidad Que mañana es noche buena Que mañana es noche buena Y que mañana es noche buena En esta gran posada no quiero caras tristes Que todos los que vengan vengan a divertirse En esta gran posada no quiero caras tristes Que todos los que vengan vengan a divertirse El que tenga algún problema aquí se lo quitan Los que no tengan pareja aquí los presentamos Los que no sepan de baile aquí los enseñamos Y el que no quiera de nada de plano lo sacamos Que lo saquen, que lo saquen, que lo saquen Y el que traiga cara larga de plano que lo saquen Que lo saquen, que lo saquen Y el que no quiera reírse de plano que lo saquen En esta gran posada no quiero caras tristes Que todos los que vengan vengan a divertirse En esta gran posada no quiero caras tristes Que todos los que vengan vengan a divertirse El que quiere estar contento, contento lo podremos El que quiera amanecerla, aquí la amanecemos El que quiera darse vuelo, aquí se lo daremos No queremos amargado, si no lo sacaremos Que lo saquen, que lo saquen, que lo saquen Y el que traiga cara larga de plano que lo saquen Que lo saquen, que lo saquen Y el que no quiera reírse de plano que lo saquen Figueroa, que lo saquen Que lo saquen El que traiga cara larga de plano que lo saquen Que lo saquen, que lo saquen Y el que no quiera reírse de plano que lo saquen ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Y ahora! Esto que yo aquí les cuento Ocurrió una noche allá por mi pueblo Villa Covadonga La luna se iba asomando por el horizonte Vigilando el valle redonda, redonda Y luego del caserío una algaratía Con sabor a gaita y empezó la ronda Cuando de lejos un grito se escuchó de pronto La luna se apaga, todo queda en sombra Vienen las brujas, vienen bailando Y la cumbiamba se está enlugando Vienen las brujas, vienen bailando Y la cumbiamba se está enlugando Música Esto que yo aquí les cuento Ocurrió una noche allá por mi pueblo Villa Covadonga Al llegar la medianoche El encantamiento va quitando penas Va quitando penas Y en todos los corazones hay como un hechizo Que se ve encendiendo con la luna llena Porque si tocan las gaitas, todo es alegría Las penas son malas, las brujas tan buenas Vienen las brujas, vienen bailando Y la cumbiamba se está enlugando Vienen las brujas, vienen bailando Y la cumbiamba se está enlugando Música Vienen las brujas, vienen bailando Y la cumbiamba se está enlugando Vienen las brujas, vienen bailando Y la cumbiamba se está enlugando Y del pulpo, a ti con cariño Hay un baile muy moderno Que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas Y las chicas lo vacilan Y las muchachas le gritan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar Es que yo tengo un perrito Que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento Él mueve la cinturita Y las muchachas le gritan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar El baile del perro Si que te va a gustar El baile del perro Mami no te asustes No te pongas guapa Este ritmo le gusta a todas las muchachas Que no me den consejos Que yo no quiero ver Bailando a esa niña Como una mujer Mami no te asustes No te pongas guapa Este ritmo le gusta a todas las muchachas Que no me den consejos Que yo no quiero ver Bailando a esa niña Como una mujer El baile del perro Que lo baile velao Que lo baile vacao Que lo baile pugao Que lo baile como Pide el mambo Que todo se está alborotando Y lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita Y no es por ti Porque la lita Es porque está emocionadita El baile del perro Perro Arre junto Ahora si Todo junto a bailar Que lo baila Disculpo Fíjate hermano Es un golazo El nuevo ritmo Del cuartetazo Fíjate hermano Que es un golazo El nuevo ritmo Del cuartetazo Voy a explicarte Voy a explicarte Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera Que se quiera zarandear Que sea gorda Que sea flaca Eso no debe importar Los dos brazos Como remo Para adelante Y para atrás Y los pies rapando El suelo Van haciendo chiquicham Y los pies rapando El suelo Van haciendo chiquicham Chiquichiquichiqui Chiquichiquicham Chis, 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 chis Chis, 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 chis Chis, 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 chis Fíjate hermano, es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicar que, voy a explicar que Como se tiene que bailar Se busca una compañera que se quiera zarandear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Los dos brazos como remos para adelante y para atrás Y los pies rompando el suelo van haciendo chiquichan Chiqui, 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 chiqui 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 ch Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Ay yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Música Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Ay yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Música Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más de yo vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más de yo vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas te van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Si todo pasa, todo aquel que piensa que todo nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que el mal tiempo buena cara, todo cambia No hay que llorar, 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 que la vida es un carnaval y las penas te van cantando No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas te van cantando Carnaval es para reír, no hay que llorar, para gozar Carnaval va a disfrutar, hay que vivir cantando Carnaval, la vida es un carnaval, no hay que llorar, todos podemos cantar Carnaval, hay señores, hay que vivir cantando Carnaval, todo aquel que viene a ser, no hay que llorar, que la vida es cruel Carnaval, nunca estará solo, hay que vivir cantando, Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminen Para aquellos que hacen las guerras, para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian Carnaval, la vida es cruel, no hay que vivir cantando Carnaval, 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 no hay que vivir cantando No, 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 no Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El sal se reverdece y el guamuchito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta, que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado Y si una potralazana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgarra, no le hace caso a faceta Y no le obedece al freno, ni lo para un pasarrienda Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El sal se reverdece y el guamuchito florece Y la soga se reverdece y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo de la sabana, que tiene el tiempo contado Y se va por la mañana, con su pasito apurado A verse con su potranca, que lo tiene embarrascao El potro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida, no hay otra oportunidad Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario Cuando el amor llega así, llega así, de esta manera Caballo de la sabana, porque está viejo y cansado Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño A donde vas, pastorcito Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana una Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño Recogido tu rebaño A donde vas, pastorcito Voy a llevar a la ventana Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén En un pueblo olvidado, no sé por qué Y su danzar el moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Con mucho amor cuando ve al Negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz, candomeando, dichoso él Amigo Negro José Perdóname si te digo, Negro José Eres diablo, pero amigo, Negro José Tu futuro va conmigo, Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el color en esos ojos parece hablar Y su camisa endiablada le hace saltar Amigo Negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las venas de los ángeles Pero las venas te sobran, Negro José En el baile de los ángeles En el baile es una hazaña, lo sé muy bien Amigo de los ángeles Amigo Negro José Amigo Negro José Amigo Negro José La, 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 la Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Eres diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Yo te digo porque sé Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotrico voy cantando mi burrito va trotando Con mi cotrico voy cantando mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cotrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me tiene loco Porque me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Porque me come poquito a poco Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Que cuando se va de casa, triste me pongo Que me tiene loco Porque me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Porque me come poquito a poco Ay, nanay, 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 Feliz Navidad para todos Ya tengo lista mi carta Pues soy un hombre precoz Pidiéndole a Santa Cruz Que me mande una mulata Que traiga su minifalda Con botas a la rodilla Que enseñe la panturrilla Porque es lo que a mi me mata Santa Cruz, Santa Cruz Mándame una mulata Santa Cruz, Santa Cruz Con botas a la rodilla Santa Cruz, Santa Cruz Que traiga su minifalda Santa Cruz, Santa Cruz Que enseñe la panturrilla Si no manda lo que pido Por una razón o otra Le encargo a los Santos Reyes Me manden una güerota Que traiga su minifalda Con botas a la rodilla Que enseñe la panturrilla Porque es lo que a mi me mata Santo Cruz, Santo Cruz Mándame una mulata Santo Cruz, Santo Cruz Con botas a la rodilla Con botas a la rodilla Santo Cruz, Santo Cruz Que traiga su minifalda Santo Cruz, Santo Cruz Que enseñe la panturrilla Santo Cruz, Santo Cruz Santo Cruz, Santo Cruz Mándame una mulata Santo Cruz, Santo Cruz Con botas a la rodilla Con botas a la rodilla Santo Cruz, Santo Cruz Que traiga su minifalda Santo Cruz, Santo Cruz Que enseñe la panturrilla Santo Cruz, Santo Cruz Mándame una morena Santo Cruz, Santo Cruz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Tróspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Tróspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero baño y felicidad Feliz Navidad La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales y los tiende en el romero Los pajarillos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está lavando con un poco de jabón Se le han picado las manos, manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber ¡Suscríbete al canal! 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 Y en la cura de bandera del muchacho, se la vio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Victorino Y en la cura de bandera del muchacho, se la vio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Macarena, Macarena, Macarena Que te gustan los veranos de Marbella Macarena, Macarena, Macarena Que te gusta la movida guerrillera Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Macarena sueña con el corte inglés Y le gustan los modelos más modernos Le gustaría vivir en Nueva York Y ligar un novio nuevo Macarena sueña con el corte inglés Y se compra los modelos más modernos Le gustaría vivir en Nueva York Y ligar un novio nuevo Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la cura de bandera del muchacho Se la vio con dos amigos Se la vio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama Que se llama de apellido Victorino Y en la cura de bandera del muchacho Se la vio con dos amigos Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Hey Macarena Gracias por ver el video. 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 Muevan la cintura. Muevan la cintura. Muevan la cintura. Hagan un relajo. Hagan un relajo. Hagan un relajo. Hagan un relajo. Paren 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 un relajo. Queda un relajo. Abrazarse todos, abrazarse todos, abrazarse todos. dense un besito, dense un besito. Dense un besito Despegarse todos Despegarse todos Despegarse todos Despegarse todos A quitarse el saco A quitarse el saco A quitarse el saco A quitarse el saco Levantar el saco Levantar el saco Levantar el saco Levantar el saco A ponerse el saco, a ponerse el saco, a ponerse el saco, a ponerse el saco No pegarse mucho, no pegarse mucho, no pegarse mucho, no pegarse mucho Ahí están los suegros, ahí están los suegros, ahí están los suegros Un, dos, tres y brinca 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 4, 5, 6, 7, 8 ¡Mambo! ¡Gracias! 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 En el nombre del cielo os pido posada Pues no puede andar mi esposa amada Aquí no es mesón, sigan adelante Yo no puedo abrir, no sea algún tunante No seas inhumano, tenos caridad Que el Dios del cielo te lo premiará Ya se pueden ir y no molestar Porque si me empago, los voy a paliar Venimos rendidos desde Nazaret Yo soy carpintero de nombre José No me importa el nombre, déjenos dormir Pues que ya el estilo no hemos de abrir Posada te pide, amado casero Por solo una noche, la reina del cielo Pues que es una reina Quien lo solicita Como es que de noche Anda tan solita Mi esposa es María La reina del cielo Y madre va a ser Del divino verbo Eres tu José Y tu esposa es María Entre peregrinos No los conocía Dios pague señores Vuestra caridad Y los colmen cielo De felicidad Dichos a la casa Que abrigue este día A la Virgen pura La hermosa María Entre santos peregrinos Entre santos peregrinos Peregrinos Reciban este rincón Que aunque es pobre Mi morada Mi morada Se las doy de corazón Entre santos peregrinos Peregrinos Reciban este rincón Que aunque es pobre Mi morada Mi morada Mi morada Se las doy de corazón 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 Otro año ya se ha ido Cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo Cuando llegan esos días Ahora tengo aquí el regalo, que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra Navidad sin ti Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día en que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad, por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Háganle una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve, tenera, que estos se escande en la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueves tus caderas Bailen como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Bailen como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Bailen como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Bailen como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Bailen como Juana la cubana Háganle una rueda a Juana Porque ya empezó a bailar Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve, tenera, que estos se escande en la pura Porque bailando tú eres reina donde quiera Con esa gracia con que mueves tus caderas Bailen como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Bailen como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Bailen como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Bailen como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Bailen como Juana la cubana No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo entiéndelo Si quiebras poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No soy lo mejor, ni tu única opción No tengo más partido que mi amor Dime algo baby, ve, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo entiéndelo Si quiebras poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo Dile a tu mamá Que no abra la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver Si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy Yo andado por las ramas Por ti casi por nada No tengo más motivo que tu amor Dime algo baby, ve, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo entiéndelo Si quiebras poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo entiéndelo Si quiebras poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo entiéndelo Estás pegando justo entiéndelo Si quiebras poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más mi pobre corazón Estás pegando justo entiéndelo Si quiebras poco más mi pobre corazón Si quiebras poco más mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo No rompas más mi pobre corazón 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 No rompas más mi pobre corazón